Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del dinero y la situación económica para el mes de julio. Como siempre al principio lo que vamos a hacer es analizar la situación económica de este mes y después la situación laboral por partes, la gente que ya está empleada, la gente sin empleo y la gente con algún negocio. Pero vamos allá Géminis, espero que estés súper bien, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que este mes de julio realmente pues que venga con buenas noticias, buenos augurios y con mucha fortuna, que sabemos que la fortuna tiene mucha forma. Así que vamos allá. Géminis, la economía de Géminis para este mes de julio 2021. Gracias. Vamos allá. Géminis, sol, luna, ascendente y venus. Pues empezamos como una carta, la abundancia. Si uno de Géminis te veo este mes como que realmente que quieres hacer algo pero no sabes si actuar o no actuar porque es como que puede, es que te veo venir de una situación de tu pasado más reciente que digamos como que ha habido algo que no ha salido bastante bien, por lo tanto como que eso es una cosa que te limita a la hora de tomar una decisión. A veces confundimos lo que viene a ser la intuición con el miedo e inseguridad de todo este tipo de cosas aunque las energías tuyas están muy bien pero Géminis, bueno eso es normal, eso es bueno vamos a decir que es muy común, es muy normal y tal pero bueno, mira te voy a decir una cosa, te están pidiendo este mes por favor que actúes de manera lógica que seas terco a la hora de querer lograr algo porque te veo lo que vienen a ser tus energías son unas energías bastante buenas pero puede que haya un gasto innecesario en una persona esta persona pues podría ser tu hijo, podría ser tu vecino, podría ser lo que sea y es una situación que te está pidiendo que actúes, que actúes, que no lo dejes ya que ha dicho que las situaciones es como tu energía, es como que sabes lo que tienes que hacer pero que no actúas por si acaso, vale preocupado, te veo preocupado y es normal es como a ver Géminis, realmente la situación tal y como la está pintando aquí sí podría haber algo pero que tampoco, es como que lo estás viendo venir estás viendo que algo puede pasar ya sea en tu situación actual, laboral o no porque habrá gente que tiene empleo pero que está preocupada, gente que no tiene empleo y ve que tiene que hacer algo pero al mismo tiempo no se está haciendo mucha cosa no se está haciendo mucha cosa, puede que estés viniendo por ejemplo de una ruptura que ha afectado a tu economía o no pero que realmente aquí tenemos una situación que puede salir bastante bien pero al mismo tiempo como que oye no sé qué es lo que pasa con esta situación quiero clarificar esa situación, esa carta de la mente bueno yo sí sé lo que está ocurriendo con esta situación porque está hablando bastante claro, es como que tienes que romper con cierta barrera, con cierto miedo, con cierto barrote que te está encarcelando enjaulando en la situación actual a pesar de que el universo como tú quieras llamarlo lo que estás recibiendo es una energía de abundancia es una energía bastante buena pero que tu energía está en voz interior que viene a ser la papisa, la quietud estás estudiando esta situación a pesar de que lo que se te pide es actuar que seas terco con eso que tú quieres que seas vamos a decir ambicioso y que digas esto es lo que quiero y voy a hacerlo pero que al mismo tiempo es como que quieres esperar a ver qué a ver qué pero bueno yo creo que esto va a ser una situación puntual porque va a salir bien te están diciendo también es lo que te digo porque esa energía justamente lo que viene a ser las ayudas te está diciendo cuidado con los gastos cuidado con los gastos en ese aspecto de gastar lo que realmente necesitas lo que no pues no no mucho porque es que no rey de bastos clarificando y te está hablando claramente de la necesidad de adaptarte rápido a esta situación porque hay que tomar una situación porque se te viene una oportunidad la oportunidad que te veo con esta energía de la mente ya sea que lo piensas mucho por una preocupación ya sea por yo que sé que se te está viniendo una oportunidad para cambiar de vida laboral de situación laboral o sencillamente que estás viendo la situación con bastante claridad te está diciendo que no que tienes que actuar y que tienes que mejorar y que tienes vamos a decir porque si te viene una situación bastante buena en lo que viene a ser lo económico siempre y cuando actúes repito siempre y cuando actúes y te aproveches de esa oportunidad porque si le dejas bien claro al universo que no estás aceptando las oportunidades después no pidas otras porque es como si yo te regalo algo tú no lo quieres pues ya está ya no te regalo nada pues ahí está bueno pues signo de Géminis este mes es como que estás queriendo lograr antiguos objetivos que tenías a plazo es como que es que está hablando solo como que a lo mejor tú lo que quieres es comprarte una casa es lo que quieres posirte de viaje regalarte un anillo no sé algo que hace tiempo que lo tenías planificado pero que no lo estás no lo estás llevando a cabo porque quieres actuar pero al mismo tiempo quieres actuar cuando estés bien seguro de ello vale es como ese espíritu aventurero está un poquito así también está hablando de la gente que tiene al mejor hijos que al mejor que está en una relación que no sabe si irse o no porque hay unos hijos y claramente claramente es eso lo que te tiene vamos a decir encerrado enjaulado porque esto viene a ser el desafío es echarle narices en el sentido que vale que hay miedo que hay inseguridades pero yo lo voy a hacer porque tienes la capacidad de hacer aquí todo lo que tú quieres es como que te están diciendo sí sí tú actúa porque lo que estás recibiendo de allá arriba es una energía de abundancia o sea que pero esto también va a significar cierta situación que se tiene que venir para abajo ya sea un empleo ya sea que quieres abrir tu negocio pero que no estás seguro que te quieres ir de una relación pero que no estás seguro porque es una energía también de inseguridad ya te digo tú signo de Géminis esto va a significarte colaborar con gente gente que hay a tu alrededor que te puede orientar que te puede ayudar estamos hablando de una situación bastante buena no sé esto va a significar un cambio bastante grande a nivel rutinario a nivel económico a nivel laboral es como que todo va a cambiar si tú aquí actúas sabes que si tú actúas todo va a cambiar ¿en qué? pues a lo mejor que dices a tu primo que ya no vas a ayudarle este mes pues mira la relación ya cambió y claro una estructura cambió ya no ya no va a llamarte ya no va a contar contigo a lo mejor pero es que tenemos una situación ahí de este mes te están diciendo con estas energías lo que es la parte de la suerte el golpe de suerte que digamos el fluir del universo contigo depende de ti depende de lo que tú quieras hacer porque es como una ayuda una ayuda que está allí una ayuda para ti ahora tú la coges o la dejas de coger claro que la situación de cómo va a venir cómo va a haber qué desarrollo qué camino va a coger está la situación todavía un poquito invisible está la situación desconocida ¿por qué? porque tú aquí todavía no estás haciendo nada por lo tanto no se sabe si tú te quedas pues ya se sabe cómo va a ir si tú actúas pues también ya se sabe qué es lo que va a pasar pero estás ahí en plan lo hago no lo hago es una energía de dudar es una energía de bueno pero el sacrificio de este mes es una energía que viene a ser un poquito el 2 de copas el 2 de copas es irte de un negocio es irte de una relación es renunciar vamos a decir a cierta a cierta conexión que tienes con una persona ya sea de sangre o sencillamente una conexión emocional bastante bonita pero que también estamos hablando de estas energías que vienen a ser un poquito el miedo vienen a ser un poquito el temor a los engaños a que yo no pueda tienes una barrera que viene a ser el miedo signo de Géminis porque yo no sé qué quieres hacer aquí claramente estamos hablando de una situación económica pero si tú si tú tienes miedo a las consecuencias que vayan a tener tu éxito claramente esto va a afectar la economía esto va a afectar a la economía porque tu energía es esta de aislamiento que piensas mucho en una situación que ya no está que tenemos una situación aquí de que muchos de vosotros vais a necesitar todas las energías hablan hablan del mismo el mismo modo no quiero ser pesada pero es que de verdad lo están repitiendo todo el rato algunos de vosotros signo de Géminis esto vaya a significar la venta de una casa la compra de una casa el mudar os te está diciendo que vas a tener la oportunidad que tú quieres si tú dices me voy de esta casa vas a tener eso que tú quieres esa casa hasta el último detalle como tú la quieres si tú dices me quedo pues ahí estás es una energía de un ciclo lunar vale puede que este mes empiezan a cambiar las cosas gracias a tu actitud a tus acciones empiezan a cambiar empiezan a coger un rumbo económicamente hablando yo te veo bien sin unos gastos grandes que digamos a algunos les quedó vamos a decir que había que limpiar el entorno en este caso sí tú también pero porque tú también y disculpa que te lo digas si estás permitiendo que cierta gente esté en tu vida y esto vaya a significar pues mira no disfrutar de todo lo que te está brindando el universo tus energías esto no viene a ser una energía encantadora sino una energía vamos a decir de lo que viene a ser el dinero algún tipo de pérdida es como esta situación va a significar la ruptura de algo y el comienzo de otra cosa repetimos te está diciendo que la necesidad de actuar aislamiento esta energía es la tuya esta es la energía de que en el mes este las acciones que vayas a tomar no te está diciendo que vayas a hacer coser y cantar no va a ser una situación muy agradable de vamos a echarnos unas risas pero que después en la resolución de este mes es un éxito es una victoria es que va a ser imposible que nadie venga a machacarte a juzgarte o decir nada hombre juzgar que juzguen porque al fin y al cabo está en su boca la misma carta la si tú vienes a esta lectura con la pregunta lo hago o no la respuesta está claramente es un sí pero acompañada por un cambio de actitud es que no tiene de otra si tú aquí hay alguien que viene de tu pasado o hay algo que tú quieres hacer como he dicho algo que tenías ahí aparcado planes ilusiones todo va a salir bien siempre y cuando tú tengas aquí la claridad y la decisión de hacer lo que tú quieres hacer que la vida está pasando a tu alrededor y tú a lo mejor aquí te estás imaginando tu vida cómo sería cómo hubiese sido eso si yo hubiese hecho lo otro entonces pues signo de géminis si este mes actúas el mes que viene vamos a decir de agosto o antes yo veo que antes esto va a ser mucho cambio mucho cambio significativo para ti vamos a hablar ahora signo de géminis del empleo empezamos por géminis que ya tiene empleo géminis sol un ascendente y venus bueno nueve de espadas gracias nueve de espadas que estamos hablando de una situación de preocupaciones de una situación a lo mejor que sencillamente te tiene despierto hasta altas horas de la madrugada y estás ahí como digo erre que erre que le das mucho a la cabeza vale es una situación de preocupaciones ocho de espadas y esta mente tuya que te dice esta situación es que no sé cómo salirme de esta situación no sé cómo salirme pero que estamos hablando de una energía del cinco de oros una situación o sea todo esto nos hace vibrar en una carencia nos hace vibrar en una situación de no puedo no va a ser no va a salir bien entonces pues tengo aquí a alguien a tu alrededor tu colega tu jefe lo que sea como que te ha estado pues diciendo que no que esto no es así ya sea que te ha estado ayudando ya sea que te has incorporado un empleo hace poco y te preocupa el que no caigas bien el que no gustes a los jefes pero que de momento estamos viendo una situación bastante buena reina de copas dos de copas cuatro de copas este mes signo de género y si yo veo que realmente va a haber gente buena a tu alrededor y que realmente vamos a decir como que te va a ayudar de hecho este mes estamos hablando del guía y la protección de una persona que va a estar a tu alrededor y que hagas las cosas con prudencia tengo las energías de dilemas dilemas yo no sé si realmente esto es que se te viene una oferta nueva o se te viene un empleo nuevo que tengas que ir a otro empleo o esto es un negocio familiar en principio estamos hablando de la gente con nómina la gente que está empleada a cargo de unos jefes pues tengo una situación bastante buena de alguien que realmente viene a guiarte aconsejarte si tú estabas preocupado porque tu empresa o tu oficina o lo que sea como que iban a cerrar o que iba a pasar algo a ti te sale una oferta más algo aparte pero que no te veo muy entusiasmado no te veo súper entusiasmado pero que realmente esto va a salir de perlas porque tú tienes al sol y al diez debas dos de cierto modo es como que te van a tener en cuenta en el caso de que sea esto que he dicho ahora porque tienen en cuenta todos los esfuerzos que eres que haces lo bueno que eres lo bien que haces tu empleo y todo este tipo de cosas ya sea porque te quieren cambiar a otra oficina o lo que sea mejorar tu situación o porque viene una oportunidad aparte viene una oportunidad aparte porque realmente es como han hablado bien de ti tú tienes aquí las energías del buen reconocimiento tú tienes las energías de la buena fama mucha fama buena que digamos ese reconocimiento bastante bueno signo de Géminis pero que tienes que tomar una decisión aquí que haces te quedas o te vas o que vas a hacer bueno pues lo que decíamos aquí se te viene signo de Géminis es como que de repente desde hace mucho tiempo estás esperando este cambio lo estás queriendo lo estás decretando quieres irte o lo que sea pero que te sientas un poquito atado porque a lo mejor es el único empleo que había a la vista y como claro por situaciones económicas pues nada te quedaste pero ahora se te viene otra oportunidad y creo que la gente que hay a tu alrededor en el actual empleo puede que no le siga a sentar tan 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 bien que te vayas a ir pero que te están diciendo si haces las cosas con prudencia aquí la situación va a salir de perlas va a salir bastante bien estamos hablando de un aumento económico muy bueno y esta persona que te viene a aconsejar que te viene a guiar que te viene a dar esta oferta realmente es una persona que te desea el bien es una persona por lo que estoy viendo aquí es alguien de plena confianza esto puede ser un colega un primo puede ser tu hermana puede ser el que sea es una energía bastante buena así que enhorabuena signo de Géminis déjame saber ya te digo déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora vamos con Géminis que no está empleado que no tiene empleo Géminis que no tiene empleo caballero de espadas caballero de bastos aquí Géminis entusiasmo motivación ganas no te faltan y de hecho yo te veo en una situación de ir y volver mucho incluso lo mejor que has hablado con alguien que viene a ser pues que vive un poquito lejos de ti de tu casa o sencillamente pues es de otra nacionalidad de otra religión vete a saber diferente en ciertas cosas a ti vale muchos mira que bonito muchos de vosotros sigo de Géminis habéis estado en una situación bastante estable económicamente hablando incluso algunos de vosotros habéis recibido un dinero recientemente que no te esperabas quizá hablando de dinero pero que yo veo que este mes mejora la situación todavía más es que algo a lo mejor que tú te creías perdido no está tan perdido porque lo estás recuperando este mes lo estás recuperando y tengo una situación bastante buena si tú quieres un empleo aquí estamos hablando de un empleo que puede que sea un negocio familiar o algo así te veo con una situación de compromiso veo que tú tienes aquí mucho reconocimiento a tu alrededor mucha gente que te va a decir oye que muy bien pero el único pero que puede tener esta situación es que te tengas que mover mucho el ir el volver y todo este tipo de cosas se te vienen muchas oportunidades este mes de julio no una ni dos sino muchas y esto claro vas a tener que decidir tú vas a tener que decidir tu signo de Géminis porque tengo aquí una situación lo que es que puede que algunos de vosotros hayáis estado hayáis estado un poquito hacia lo que viene a ser por la salud o sencillamente esto tiene que ver que esta situación tuya que estás así por lo del COVID y tal pero que esto es algo realmente bueno si aquí tú tenías una oferta medio abierta que digamos si estabas esperando se te viene esa oferta pero que al mismo tiempo viene algo algo más sea un dinero o sea un compromiso laboral o sea lo que sea esto realmente algo que está regresando a tu vida Géminis esto es increíble esto es muy bueno es como una recompensa después de esperar tanto tiempo después de no llegar a perder la esperanza la fe en ti mismo de que tú vas a poder es una situación increíble muy buena porque algunos aquí estáis incluso os vais a dedicar a otra cosa que vosotros o sea que no os conocíais hasta ahora vamos a decir que te dedicabas a la mecánica y ahora pues que te vas a dedicar a la pintura a pintar casas o lo que sea un ejemplo y se te va a dar bien de repente como este mes vas a tener la oportunidad de dedicarte a muchas cosas o sea a diferentes cosas ya te digo esto es un comienzo increíble esto es algo realmente bueno signo de Géminis y porque se está viendo que te vas a esforzar claramente esto va va a conllevar va a necesitar de cierto esfuerzo tuyo pero esto va a ser algo realmente bueno para algunos de vosotros incluso os va a permitir mudaros a lo mejor porque queréis desde hace mucho tiempo cambiar de casa mueblarla arreglarla lo que sea pues es una situación bastante buena y te va a permitir que en este mes de julio incluso te vayas a cambiar de aires que digamos a un sitio nuevo que no viene a ser el típico sitio al que vas el fin de o el verano un sitio diferente vale ya te digo si tú es como que sencillamente te están diciendo que tienes que hacer las cosas poco a poco es que tú tienes aquí un dilema es que ya te digo que te veo un poquito perdido este mes no porque estés en una situación difícil sencillamente porque vas a tener aquí oportunidades y muy buenas signo de Géminis así que me alegro muchísimo y que os esté aplicando por favor a todos o sea que aquí oportunidades no te van a faltar muchas 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 déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora vamos con Géminis autónomo gracias emperador el as de espadas siete de oro y el ocho de espadas mira qué bonito increíble Géminis aquí yo veo que algunos de vosotros a lo mejor habéis recibido recientemente la oferta de alguien o la comunicación de alguien acerca de algún tipo de cambio si no de Géminis yo veo que tenías cierto miedo aquí de que esta situación no llegase a salir bien o sencillamente esto a lo que te dedicas es como que te hace mucha ilusión algo aquí tiene que ver con tus ilusiones y que realmente por la esperanza que tú tienes vamos a decir de remontar o sencillamente de que esto salga bien esto está saliendo bien tengo esta energía del ocho de espadas es como que de repente que hay algo que no estaba llegando a tu vida y tú ahí le empezaste a dar a la cabeza R que R que digo yo y a pensar a pensar a sacar tus conclusiones pero que esto al final no está saliendo bien está saliendo bastante bastante bien te veo este mes cuidando muchísimo de tu negocio de tu dinero realmente estás orgulloso yo tengo con una energía de paciencia Géminis mucha paciencia esto va a ser aquí la hostia esto está muy bien mira puede que algunos de vosotros a lo mejor habéis estado con lo que es la persiana bajada el negocio cerrado ya sea por A o por B y al remontar pues como que la situación no ha estado muy bien a pesar de que tenemos ahí un avance bastante bueno y que de repente puede que hayas estado en una situación en la que han habido malos hábitos que digamos unos horarios un poquito cada uno a su bola pero que estamos viendo aquí una situación de planificación una situación de lo que es la paciencia una situación de buena suerte de buena recompensa es como que de repente cuando esto empiece a funcionar va a hacer mucho eco muchísimo eco es una energía de darse a conocer es una situación bastante buena pero veo que algunos de vosotros como que vais a promocionar a promocionar algo que esto es genial si tú quieres hacerte algún tipo de publicidad o lo que sea esto va a salir muy bien haz eco porque esto va a darse muy bien si uno de g me dices que yo no sé cómo decírtelo ya esto va a salir de perlas petao esto va a salir increíble y se va a quedar así mínimo 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 un año está buena racha así que aprovechate de esto te está pidiendo aquí la conclusión de esta lectura es que hagas las cosas de otra manera ¿vale? que planifiques diferente que hasta ahora a lo mejor tú hacías las cosas de una manera y que no estaba dando el fruto que tenía que dar porque a lo mejor tú te dedicas a una cosa y estás viendo que los demás negocios que se dedican a lo mismo les está yendo mucho mejor que a ti pues aquí tú vas a hacer como he dicho antes vas a cambiar algo promociones y todo este tipo de cosas promociones ofertas lo que sea como que fidelizar a la gente y esto es increíble el 2 de bastos estamos hablando de recibir de una buena noticia esperada o sea que tú ya ya te esperabas esto esto no es ninguna sorpresa sencillamente que tenías la fe en que esto va a ser así de cierto modo que tenemos aquí un signo de gemmes un grupo de vosotros con unas creencias sólidas de que eres merecedor de todo esto de que siempre va a irte bien el universo está de tu parte dios ángeles como tú quieras llamarlo algunos de vosotros hasta incluso a lo mejor os habéis hecho algo una limpieza una armonización de tu lugar o sea tu negocio tu local o lo que sea y realmente se está saliendo bastante bien si no pues hazlo repetimos con la energía del 7 de de oros que te está hablando claramente de hacer las cosas de otra manera hoy para que mañana realmente vaya a tener esa buena cosecha es una energía de paciencia como he dicho antes pero que esta paciencia y esta suerte y esta cosecha viene a ser simplemente por tu creencia por tu esfuerzo no es algo regalado no es algo regalado para nada mira te voy a decir una cosa si aquí se viene una persona a querer dar su opinión a querer involucrarse en esto a querer hacer lo que quiera hacer esta persona aquí las cartas te dicen que no esta persona se quiere aprovechar de este crecimiento que tú estás teniendo y viviendo y porque hombre te lo has currado tú o sea que te lo has llegado a trabajar tú te están diciendo que no aquí hay alguien que viene a ayudarte a planificar ven que te ayudo no sé qué pero tú aquí no estás pidiendo ayuda tú aquí no estás pidiendo ayuda o sea que mira prepárate prepárate signo de Géminis porque a más de uno se le va a reventar un ojo cuando vean lo bien que te está yendo esto esto va a irte bastante bien esto va a irte muy bien pero que prepárate porque ya te digo yo que hay gente a tu alrededor que hasta incluso vas a notar ciertos cuchillos volando en plan palabras y comentarios envidias muchas muchas envidias muchas envidias gente que se va a sentir mira te voy a decir una cosa y yo te lo digo desde aquí y tú después haces lo que quieres no a las colaboraciones no a la gente que te están diciendo todo el tiempo enfócate en el esfuerzo que tú estás haciendo mira algún resultado que está dando todo lo que tú estás haciendo que venga gente vamos a colaborar pero a ver si a mí me está yendo bien porque voy a colaborar porque obvio tú quieres colaborar por algo y ese algo te va a salir mal te lo digo como tal tú sabrás aquí que quieres hacer signo de Géminis pero que en general tu energía es increíble por eso es lo que te he dicho antes lo que estás recibiendo desde arriba esa abundancia Géminis esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero que el mes de julio realmente venga con mucha recompensa venga con una situación bastante buena a pesar de que tú estás ahí que piensas que no va a salir bien va a salir esto aquí de perlas va a salir esto petao así que que te vaya todo súper bien no te olvides de darle a like de suscribirte y gracias hasta la siguiente chao Géminis